¿Te imaginas que en la boda más importante del siglo, podríamos decirla, y también la más cara de la historia, la familia más rica de Asia, hay platos peruanos? Pues sí, esto es así. Virgilio Martínez, el dueño y chef del restaurante más importante de Perú y, en su momento del mundo, han representado al Perú en esta boda. Ha sido contratado para que les dé unos platillos y la verdad que ha sido increíble. Porque, imaginaros, en la boda más importante del siglo, más cara de la historia, en los que ha, pues bueno, cantado Justin Bieber, Rihanna y mucho más, se prepara y se sirva comida peruana. Así que hoy vamos a ver qué ha dado Virgilio a estos novios tan millonarios y tan famosos y también vamos a conocer un poquito más sobre Virgilio Martínez. Dicho esto, vamos para allá, vídeo original como siempre, abajo en la descripción, suscríbete. Pues bueno, como ya os he dicho, estuvo en la boda y les preparó lo siguiente. Tiradito de calabacín y espárragos amaranto morado. Después les hizo una emulsión de palta y maíz peruano. Un ceviche de melón y burruta. Rollito de anacardos, chimichurri de montaña y queso fresco. Triángulos de dátiles y lentejas con leche de tigre con pistachos. Semillas de altitud extrema, tomate ahumado y texturas de yuca amazónica y leche de coco. Junto a coliflor quemada, fresa, ajílimo y azafrán. Ya os digo, no son platos realmente como un lomo saltados. Ya sabéis cómo es la cocina de Virgilio, que es pues básicamente espectacular, ¿no? Pero bueno, tuvo varios famosos. Ya recordad que, bueno, han ido muchísimos famosos. Los Jonas Brothers y un montón de gente muy famosa. El mismísimo Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Es decir, ha ido mucha pero que mucha gente. Ya os digo, lo increíble es que, bueno, después de Central, que sea el número uno del mundo y de Lima, él haya sido pues contratado para hacer este pequeño aperitivo, digámoslo así, para esta brutal boda. Y vamos a conocer un poco más de Virgilio Martínez y un poquito más de su historia. Porque creo que muchos lo conocemos, pero no sabemos su historia. Vamos para allá. Buscaba la identidad de su cocina. Entonces se dio cuenta que esa búsqueda empezaba regresando al punto de partida, apreciando, conociendo y rescatando los productos autóctonos del Perú. Ir para atrás significaba viajar mucho por el Perú, por nuestras regiones, por las alturas, por la Amazonía, por los Andes, por la costa, por el desierto. Y encontrarnos con todo lo que había ahí, rescatar y recolectar y catalogar y empezar a entendernos. Esto es Central, este es el restaurante de Central, que ya os digo, es el número uno del mundo. Creemos que lo que se hace es muy artístico, ¿no? Fijaros, esto obviamente de plato peruano no tiene nada, pero sí tiene ingredientes peruanos. No es el típico lomo saltado, no es el típico ceviche, no es el típico tiradito, no es el típico... Pues en este caso, no sé qué podemos decir de esto, pero tiene muy buena pinta. Y además lo llamativo y lo que representa este restaurante es que usa insumos peruanos 100%. Es decir, eso es lo bonito. Imaginaros, ya os digo, una comida así para la boda, imaginaros, brutal, vale que no representa al máximo a la gastronomía peruana, pero sí los ingredientes y, pues bueno, las costumbres. Tiene más de biología, tiene más de estudio, de ciencia, de técnica, hay un poco de todo. Y eso es hoy en día el poder de la comida, ¿no? Muchos cocineros yo sé que tal vez nunca han... Es cocina de autor realmente, ¿eh? Para que nos entendamos todos. Habrán pelado papas, pero no han recogido papas con la mano y no han trabajado en toda una faena, digamos, que es de cosechar tubérculos y eso empezamos a verlo, ¿no? Entonces cuando haces eso y más, tienes otra visión de la gastronomía totalmente distinta. Si tú no sabes el origen de algo, si tú no conoces algo de dónde vino y no tienes mucho este sentido, este cariño, seguro que lo vas a trabajar o tratar distinto, que si tú sabes el esfuerzo que hubo, ¿no? Los seis, siete meses de espera, esas cosas realmente como cocineros te cambian un poco la manera de cocinar, ¿no? Entonces ya realmente la parte del restaurante como tal, de expresar lo que vemos, sí tiene que ver obviamente con temas gastronómicos de cocina, con temas de hospitality, ¿no? De realmente que haya un servicio que creemos tiene que ser excelente, pero que no tiene que ser muy protocolar. Entiendo que estamos en Latinoamérica, estamos en Perú y tenemos unos códigos también, digamos, de amabilidad, de cuidado distinto, ¿no? De repente vamos a las alturas de Moray y nos encontramos con plantas que no las conocemos y que todo, digamos, en una comunidad andina. Esto es brutal, a mí me falta por ver y conocer, pero me parece brutal esto. Ya os digo, es todo de autor, es decir, lo que da él, por ejemplo, unas plantas que no las ha visto nadie en nadie en su vida, obviamente que no son tóxicas, los pone en los platos como decoración, como darle un toque especial, color... Ya os digo, es cocina de autor, realmente, ¿eh? No os penséis que vas a poder ir ahí, comerte un lomo saltado y disfrutar y el mejor lomo saltado del mundo. No, te va a preparar cosas diferentes, especiales y que se tienen que vivir, experiencias. Que eso es lo que vende realmente el mundo culinario, experiencias. Te ponen una cosita así, pero disfrutas. Las usan, las consumen, las usan para teñir lanas, las usan para comer, las usan como medicina, las usan también para, bueno, de una manera gastronómica y nosotros ni idea. Y sabemos que esa comunidad en cualquier momento podría salir, ¿no? O, digamos, podría no estar, este, no ser parte ya de este ecosistema, entorno. Entonces, todo este conocimiento estaría perdido. Entonces, empezamos nosotros a catalogar plantas. Entonces, tenemos ahora un proyecto que es el... Fíjate, eh, procedencia. 3.900 metros, 6.000... Y todo lo pone. Usos, jabón natural, medicinal, aromática. Y lo tienen todo, eh, apuntado. Es una barbaridad. Es una locura el estudio que han hecho de las cositas que ponerle. Por ejemplo, ponerle apiquiza, urtica spp, no sé qué significa, pero que está a 3.619, este de aquí, y que es, eh, analgésico. Imagínate. Catálogo de plantas silvestres de Perú que tienen usos gastronómicos. Entonces, ya hay 280 plantas que vamos catalogando y vamos diciendo, ¿no? Este, esto es para esto y esto, usos medicinales, usos tintorios, usos gastronómicos. Entonces, tenemos distintos proyectos. Hemos empezado acá a trabajar ya la cáscara del pot, ¿no? Del cacao. El musílago, ¿no? Las gelatinas estas que salen, la pulpa, la parte blanca, ¿no? Que es lo que realmente la gente consume. Y la semilla la trabajamos de otra manera, los nips de otra forma. O sea, todo va cambiando, ¿no? En un país que hay hambre, ¿cómo puede suceder cuando ves tanto producto, no? Peces en la Amazonía, ¿no? Una diversidad de peces, este... Mira qué paiche, tú. Mira qué paiche. Increíble. En los ríos de la Amazonía, que por la minería ilegal, la minería de por sí están contaminados, ¿no? Cargados de mercurio. Hoy en día creemos que estamos todos conectados con aparatos y todo, ¿no? Y pantallas por todos lados. En la mesa es donde realmente acá nos estamos mirando las caras, ¿no? Y estamos hablando cosas que ojalá sea así. Bueno, la verdad que... Curioso, curioso. Me gustaría ver un poco más de él. Y esto que vamos a ver ahora es un documental. No sé si lo voy a poder subir a YouTube. Espero que sí. Si lo estáis viendo, maravilloso. Si no, pues habréis visto un corte. Pero bueno, vamos a ver este documental que es... Que está disponible en Netflix. Sobre él. Sobre Virgilio. Virgilio siempre ha sido muy inquieto. Siempre ha sido muy... Ah, no, es skater. Tremendo. Curioso. La pesadilla de una mamá no puede estar tranquilo, no puede estar en un mismo sitio. Si no eres skater, a tabla. Y muy apasionado también porque se comprometía con las cosas de lleno. Se metió a cuántas cocinas pudo y tomó todas las oportunidades que se la presentaron y las que no la generó. Porque se quería comer al mundo. Se escuchaba mucho que venía a hacer una cocina distinta, algo que normalmente aquí los peruanos no estábamos acostumbrados a ver. No estábamos acostumbrados a ver. Al inicio, la relación era jefe-cocinera. Él entra a la cocina y yo temblaba. Cuando con PIE empiezo a trabajar el tema de qué es central, qué es central, empiezan los cocinamientos. O sea, qué es central. Central es un restaurante que empezó siendo distinto, para empezar. Una lima que era muy estática, muy conservadora. Y bueno, el central era innovador. Pero teníamos que hacer un poco más. Y ese poco más le llevó, pues, a ser el número uno en el mundo. ¿Qué hacía yo cocinando afuera productos peruanos cuando ni siquiera sabía de dónde venían? Y ahí fue cuando empecé a decir ¿por qué no es que yo voy al origen? Espesantes de acá. Gelatinas de acá, ¿no? Texturas de acá. Amargos de acá. Yo no lo puedo desligar al cocinero del artista. Yo creo que él lo tiene todo intrínseco. Así es. Yo también pienso que el chef que hace este tipo de comidas de autor y gastronómicas diferentes es un artista, realmente. Es un artista que, en vez de pintar cuadros, por ejemplo, hace platos. Y al final, una cosa no puede ir sin la otra cuando hablamos de él. Lo que pasa es que la potencia del menú de alturas y el mundo en desnivel y toda esta parte de la verticalidad nos generó esta idea de sacar la carta y de repente poner un menú de sesión. Y eso ya... Y ya os digo, estos son los platos, no este exactamente, pero son este tipo de platos los que ha servido en la boda más importante del siglo allí en Asia, de la familia más rica de toda Asia. Platos así que son exclusivos y únicos. Me imagino que habrá creado algo, una carta única para la boda y la verdad que, imaginaros, qué orgullo representar al Perú con sus productos, obviamente no sus platos típicos, es decir, no habréis pensado que viene con un ceviche clásico, sino pues le habrá dado su toque con su leche de coco y sus cosas y la verdad que, ojo, ¿eh? Ya fue un riesgo. O sea, ahí ya nos poníamos en... Es una hazaña muy importante la que ha hecho Virgilio en este caso, ¿eh? Y desde aquí, ya os digo, aplauso. Me encantaría algún día poderlo entrevistar. Riesgo a perder bastante. No voy a decir perderlo todo, pero sí empezamos a perder mucha gente. O sea, la gente venía al restaurante, se sentaba y de repente no veía la carta y se paraba y se iba. Es una historia de mucha pasión, es muy real, muy auténtica, pero también de mucha locura, de mucha intensidad. Creo que hemos logrado algo muy grande, algo real, de verdad que lo sentimos. Entonces, tenemos pues a este soñador que, 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 que nada, porque hay que escucharlo, entonces, algo va a aparecer. Pero, ¿qué pasa si de repente te empiezas a ver como no un restaurante y te empiezas a ver como algo más? ¿Qué tan lejos puedes llegar? Cocinar, podría ser fácil, pero encontrar la trascendencia en lo que cocinas, ahí sale eso. ¡Brutal! Ya os digo, no he encontrado un documental que me explique un poco más de su vida y su todo, pero, tengo ganas, de verdad, tengo muchas ganas de poder ver este documental en Netflix y puede ser que lo vea ya fuera de cámaras, obviamente, porque no voy a poder poner el documental de Netflix aquí en YouTube, pero la verdad que me parece increíble su historia y quiero, pues, en un futuro, ojalá poderlo conocer. Espero que os haya gustado un montón el vídeo, dale like, suscríbete, compártelo y que noticia tan buena de que Perú esté representado en una de las bodas más importantes de la historia y, quién sabe, del mundo. Así que nada, espero que os haya gustado un montón el vídeo, darle like, suscribiros, compartirlo, seguimiento a mis redes sociales que lo hacéis abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.